Múltiples detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas por los vecinos de la colonia Eliodoro Hernández Loza. Fue al cruce de las calles Miguel de Alba y Luis Aguirre, correspondientes al municipio de Guadalajara, donde la mañana de este sábado al menos nueve disparos de arma de fuego fueron escuchados. Todos, absolutamente todos, en contra de un hombre de 20 años de edad, quien dijo llamarse Alexis y quien acababa de descender de su vehículo cuando sujetos armados le realizaron la agresión directa. ¿Cómo le fue posible? La víctima corrió desesperadamente por su vida hasta una vivienda ubicada sobre el cruce de las calles Miguel de Alba y Baudelio Vela, donde posteriormente arribaron los servicios de emergencia para brindarle las atenciones al afectado. Serían los servicios médicos municipales quienes confirmaron que el hombre presentaba al menos seis impactos de arma de fuego, por lo que fue trasladado de emergencia hasta un puesto de socorro para recibir atención médica sobre él o los presuntos orquestadores de esta violenta agresión a sangre fría. Hasta el momento no se tienen mayores datos debido a que el afectado se negó a dar mayor información sobre los causantes. De manera extraoficial, se presumió por vecinos de la zona que el afectado resulta ser un presunto amante de lo ajeno del lugar. La escena criminal, en la que fue posible localizar la evidencia de nueve casquillos percutidos del calibre 9 milímetros, fue debidamente acordonada y resguardada por los uniformados. Sin embargo, los moradores de las inmediaciones caminaban o tripulaban sus vehículos por la zona resguardada, aún a pesar de los acordonamientos. Incluso, algunas personas caminaron libremente junto a los indicios ante la vista de los uniformados. Agentes de la Fiscalía del Estado serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes en este violento crimen, reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.